¿Ya? Ajá Déjame me pongo acá el equipajón para la guerra papu Para que me vean acá en el video Como que acá ¡Fuck you! ¿Qué? Me dio pena para el equipo de... ¡Se ajusta papu! No da risa eso man ¡Agarren sus armas! ¡Amigos! Como ya vieron en el título amigos ¿Qué? No me estás viendo con esa mirada ¡No me estás viendo con esa mirada! ¡Cállanme en la boca! ¡Oh! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se puso bélico! ¡Se puso bélico el asunto! ¿Usted qué? ¡Corre! ¡Eh! ¡Eh amigos! ¡Oh! ¡Trate ya! ¡Déjame presentar el video! ¡Déjame presentar el video! ¡Ok! Amigos! Como ya vieron en el título amigos Así es Pues hoy ¡Hoy! Bueno hoy no vamos a hacer mierdas Hoy no vamos a hacer... Hoy vamos a ir a comprar armamento amigos Vamos a comprar armamento Ya que... Más pistolas Más pistolas Así es Pues ya saben que... ¿Cómo me diste en el ojo perra? ¿En el ojo? Sí, en el ojo no ¿Por qué diste directo? ¡Te robí otro! Ya que pues se ocupan para los videos de TikTok Y... Y pues para los de YouTube No sé Y aparte pues seguridad Ya saben amigos que ocupamos andar bien armados Ya saben que ocupamos bien... ¿Sí o no? Mira la bazooka del chupirul Y acá Ya tenemos acá Mira ¿Para qué sacamos todas las armas? Mejor Cuando compremos más Vamos a ir a comprar más pistolas amigos Más armamento Y luego ya les vamos a mostrar todas las que tenemos Primero con la neta amigos No hombre Venemos aquí bien a tres aude en el tráfico amigos Tomás tu Por la culpa... Por la culpa de este vato Del maceta ¿Qué? No te escondas Dime ahí este amigo ¿Dónde es la dirección? ¿Dónde está? No sé si No Ahí está Ahí está Ahí se ve Amigos Estamos jugando... Estamos buscando un Julio Cepeda amigos Porque ahí es donde... Pues vamos... Hay más variedad de pistolas va Pero la neta Estos vienen diciendo pura estupidez La neta Vienen diciendo pura estupidez Dile a las estupideces ¿Qué estabas diciendo? Ahora sí bien callado A ver el caramelito Y el caramelito Y un caramelito Y de quién sabe qué Y el caramelito Pero pues nada amigos Aquí venimos en el tráfico La neta Estos vatos no saben ni dar direcciones Ahorita amigos Que ya estemos ahí Dentro del Julio Cepeda Oye mijo ¿Y es por abajo o por arriba? No sé Diego Y me dio un celular de conseña Ya sé Ya sabes por dónde Ya sabes por dónde ¿Para qué quitas el mapa? Es por arriba ¿Y cómo mierda Vas a subir mijo Si ya por acá? No le mando al chile No pues yo que por ahí También se puede Derecho No me digo La neta Nomás tienes la boca Para hablar Y tú la chompas No le mando al chile No le mando a tu nombre ¿Y tú ya sabes por aquí? Yo que también por ahí ¿Cómo que por ahí? ¿Por dónde? Por ahí abajo Aquí No te da pena Que estás bien estúpido ¿Eso no te da pena? Esto me tomo al chile De mi caramadito Ya pues nada amigos Ahorita lo vamos a estar documentando Ya que estamos allá Bueno amigos Ya llegamos a un ajuste A una Donde venden armas Aquí va una armería Aquí es donde nos vamos a asustir Y nos vamos a poner chetos Aquí es donde venden Y hacen las armas Y le prueba de tiro Así Aquí es donde Mira ¿Cómo es? Andas mira Así nos vamos a Nos vamos a poner chetos Amigos Aquí Nos vamos a salir bien equipados Para el lager Aquí es donde yo Me dijo Bueno amigos Ya se ve Se ve Te toca Si ¿Qué es eso? Me dijo Cuad ¿Qué es eso? Casi La tripa Amigos El vacío Fíjale Le ponen los botones No me entras la mano Amigo Bueno amigos Pues aquí vamos A la armería ¿Qué? ¿Quién quiere chupar Me quedó Me quedó Me quedó Fíjale 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 Al uno Ya le piqué ¿Qué? Esa es una tabaca Borros Se reinicia con el golpes Ojos Ey Andale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mateo Mateo Es una banda Un simulator De choque Oh Rafael ¿Esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El simulator Oh Mira Aquí No Mateo ¿Puede tu jueves? ¿Puede? 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 No Mateo Mateo ¿Puede? ¿Puede? Que haga el video con muñecas Otro nivel con muñecas Espero que la agarraza tu muñeca favorita No Mi muñeca favorita es esta Es esta Es esta Muy muñeca favorita Oiga Mira que tú Timmy Más que más equipada Mira amigos En exhibición Hay bastante variedad Ya las balas Amigos Este es el paraíso Mira ¡Ira Eni! ¡Hecho de balas! ¡Eh! ¡Si! ¡Ira! ¡La escopeta, mijo! ¡Ira, mira, mira! Pues, a ver, ábrele, quiero esto yo ¡Qué pedo! A ver, vamos a ver aquí el anajo, amigos ¡Oh, el flanco! ¡Iri! ¡Es de forma! ¡Ira Eni! ¡Oh, la escopeta, Dani! ¡La bazooka! ¡Esto es el paraíso, amigos! ¡Oh, doble bazooka! ¡Mira, loco! ¡Ahí está! ¡Está en chiquilla! ¡Eh, bata! ¡Esto es el paraíso de las negras, bata! ¡Ira, mira, mira! ¡La, la, la! ¡Hola! ¡Iri! ¡Es doble cañón! ¡Bueno, yo quiero a esta, papi! ¡No! ¡Vámonos, que no voy a llorar! ¿Y el escopetón? ¡Eh, bata! ¡Pero no! ¡Hay que buscar a los que no están de pilas! ¡Estos son de pilas! ¡No quiero eso yo! ¡Era, mira, mira! ¡Esta está bien curada, loco! ¡Como que de bolsillo, va! ¡Era está bien chiquita! ¡Este es roblo! ¡Mira lo que cuesta, amigo! ¡Un riñón! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Mira, es escopeta! ¡No es de pilas! ¡Qué chida! ¡Ahí está el cargador! ¡Ahí está, tío! ¡Ahí está, tío! ¡Mira, aquí lo tienen! ¡Mira, ahí esta escopeta! ¡No, Dani! ¡Esta, Dani! ¡Dani! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Oh! ¡Esa loco! ¡Mira! ¡Mira! ¿Y de acá? ¡Mira! ¡Es doble cañón! ¡Y para doble! ¡No, mija! ¡Es que déjalo atrás para que lo regreses! ¡Oh, mi amigo! ¡Esta es el paraíso! ¡Oh! ¡Mira esa! ¡Con alas! ¡Mira! ¡Mira esa! ¡Qué pedo! ¡Esto no funciona así! O sea, ni una bala cayó yo así. ¡Mira esta estupetita de Roblox! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esta es mi pati! ¡Esta es doble! ¡Tiple cañón! ¡Eh! ¡Pues que un polo hablando la suya! ¡Está muy chiquilla! ¡Mira cargador! ¡También la ruta! ¡Eres que ira! ¡Esta es de pilas! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta es mi cargador! ¡Esta es de pilas! ¡Esta es de pilas! Andamos buscando que no sean de pilas. ¡Esta no más en exhibición! ¡Mira! 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 ¡Mira esta y la tuya! ¡Mira muy bien! ¡Ay! ¡Mira la tuya! ¡ también cariñosonas! ¡Mucho! ¿La vamos a llevar esta? ¡A verla! ¡Cira! ¡Esta! ¡Y esta! ¡La vamos a llevar estas dos! ¡No! Mejor llévate esta. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ex ordín mejor. Esta más barata. Es cierto. Mejor esta, amigo. ¡Vamos a llevar esta! ¡Esta no! ¡Quita una! ¡Quita una! ¿Cuál quieres? ¿Cuántas llevamos? quito esta, esa la quitas? si, a ver esas, esas donde nos vamos a llevar? bueno pues vamos a pagar como cuánto va a ser? 400? como 1000? esta es la que te viste y que hace esta? falta, la dinos? alta perrona, aparte es de pilas hola las copas sopa, es nir o nada? mira esta también está con ganas pero es de pilas pa fijo pues ahí tienen las pilas, estas no es de pilas loco? estas no es de pilas papu? como sabes que no? aquí tiene el descargador y aparte no dice mira las que son de pilas mira, cuatro grandes, pero que son megas, pero que tiene megas? no tengo megas, son ultra las que tiene teo, las mejores, las megas son otras, pues comprate megas, pero esta perrona mira esta esta perrona y es 4 en 1, se desarma mira, es que la neta están bien chides amigos pero cuesta un billete, y vete una de cada una? jaja jaja hombre tiranio es la que hago en octavato mira, una revolver salganse los papus pues bueno amigos y en total ya decidimos llevarnos esta, nos vamos a llevar esta nos vamos a llevar esta también weche y un barret, ahí no más amigos vamos a andar casi no vamos a andar armados, va que no? o no? con estos amigos weche nada más se va a poner bueno ah hombre este es el paraíso amigos la neta pero pues si cuestan una lanilla como quieran las pistolillas pero es que era el casco loco, 5000 bolas ese casco chequete el hacha de Thor, chequete el hacha de Thor y todo el pedo bueno amigos pues ya salimos aquí de la tienda la neta que que? jaja jaja todos equipados para la guerra papus y que se me atraviese alguien por que? ahorita que ni se te atraviese nadie de lejos ya no? jaja 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 bueno amigos pues ya venimos de comprar esas cosillas en los aparatones y ahorita pues vamos a ir a comer algo amigos la neta porque ya se hambre el chupirul trae toda la tripa seca va chupirul jaja jaja este vato también trae la tripa seca no mis niños estos están bárbaros están bárbaros para llenar estos vatos está caniego amigos son un resumidero estos vatos ya se me había olvidado comentarles pero vinimos aquí a botianear tantito algo bien no? traje a cobrar a mis niños jaja mira mis niños este vato todo hombre otro chupirul esta buena chupirul? que bueno loco que bueno esta buena o que? esta bueno pa esta bien me parece bien mis niños esta bueno o que? me gusta maschilla a mi también me gusta maschilla ah tan buena jajaja estos son muy buenos, estos son muy buenas la papita jajajaja jajajajaja jajajaja este rogazo este vato jajajaja jajajaja estoyllenando el perro asco este vato en su mente me doy que le hace como eh ¡Paro! ¡Paro! ¡Ya te hagas! ¡Dale un mordidón aquí para que veamos el videito que bien tragas! ¡Mira nomás este pequeñito! ¡Qué bonito paro! ¡Esto es un angelito de Dios! ¡A ver, dame una mordidita! ¡Nomás este peladito! ¡Y me hubieras paro, hijo! ¡Eso es un malo! ¡Ah, mira! ¡Ya vamos a botanía! ¿Por qué esta rosa? ¡Se pone medio loca! ¡Ay, las mordiditas! ¿Qué le da un niño? ¡El buen mordido no se la meterá hamburguesera! ¡Hombre, ya! ¡Hombre, me voy a ahogar, amigo! ¡Ahorita vamos a estar comiendo y ahorita lo sigo documentando! ¡No! ¡Ahorita lo sigo documentando! ¿Por qué se llama niño por nuevo? ¡Me va amando el nene! Pues ya nos vamos de aquí ¡Vamos ahorita a mostrarles todo nuestro arsenal! ¡Ahorita lo sigo! ¡Nuestro armamento, amigos! ¡No hay nadie! ¡Todos nuestros nervios! ¡Ya andamos equipados para la guerra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi corriente! ¡Sí! Escuche patria y un gato No, es que son las llantas como están pelonas y el piso está listo En las 20 direcciones y la única Nadie me lo marcaría poco ¡Bueno, amigos! Pues ahorita que llegamos a la casa Les voy a estar mostrando Más a detalle En las compras que hicimos Así que... ¡Woo! Las vamos a abrir Simón, las vamos a abrir Las vamos a abrir Y vamos a... A disparar la almaceta en la espalda A ver cuán duele más Pues sí ¡Sí! En la casa Vamos a hacer un unboxing Vamos a hacer un unboxing, amigos Un unboxing ¡Cálmense! 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 A ver, yo, yo, yo! ¡Ahí va! ¡Miren! ¡Miren el silenciador! ¡Sí está grande! ¡Oh! ¡Eh! ¡Pate! ¡Ponlo allá, amigos! ¡Para, para, para! ¡Migo! ¿Por qué huele a perro muerto? ¡Ellos ni huele a perro muerto! ¡Pero como un... ¡El lucho! Fíjate si se me... ¡Oh! ¿Qué pasa? Oh, mira, mira, checa, checa ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡A ver! ¡Ten! 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 A ver, a ver, a ver, ¡No! ¡Eh! ¡Dijimos que ibas a hacer la prueba, mamá! Bueno, cada quien una, yo empiezo con esa Si? Y cada quien una Eh, el franco yo no me voy a dejar como un franco Eh, yo pues me da mas Yo estoy sintiendo ¡Neeeeee! A ver Eh, le toca a ti Au! Pues cae en la cabeza Oh, si la dispara machin, loco Sii Si la dispara machin ¿Y con el chienche de horno? Buen la señora que es la guiña, eh Vamos a cargarla todo Mira, vamos a echar todo el paquete Todo el paquete, mira Oh Eh, mina, loco Eh, no puedo, no puedo ver Eh, no A ver, dale uno en la pared A ver si la dispara machin Oh, si, si Ya No, no No, no No, ya Ya, la gorra aquí, la gorra aquí, la gorra aquí Aquí, aquí, ya Ya, ya Ay, hijo Ya, ya, ya Oh, ya Eh, ya Si la dispara machin Eh, tampoco quieras que sea una bazuca, pa A ver Eh, ya contesto, ya contesto Con eso ya lanzas Caldado, eh Quítense Sí Eh, la Oh, me lo encontré más así Bueno Ya no tiene balas Oh, si está bien Oh, si está bien ¿Qué es lo que lo tiene? Oh ¿Cuántos son infinitos? Más Yo, lo bueno que es eso Ya, ya, ya Ya, ya, ya Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Es decir Eso es lo que dicen guachos Son los argentinos ¿Qué? Ah, donde se carga va Sí, papu Ah, ese es roscador, ¿no? Un caminador Un caminador Le dije Ok Ah, ya sé, ya sé Ay, chico, este pedo Ay, yo, el carro me da Ya ves Ah, este es para darle vuelta a la... Darle vuelta, sí Ay, ay, es que no funcionaba bien Pero es despacito Sí, la bala que le echaste Papu A ver A ver, una bala Para allá ¡Balas! Eh, guarden esa, loco Ah, no, no, no No, no No, es para publicar Bastantes balas ¡Corre, perra! Ponte, ponte, ponte No, no, no ¿Para qué? Pues no va a salir la reacción A ver, lo mató ¡Ey! No, no Eh, eso dispara de muchas Oh, dispara de a dos Ah, les están saliendo Déjame los pechurros ¡Hola, Giovanni! Pero de lejos De lejos ¡Eh! Te vas a salir de lejos Mijos, te van a perder así ¡Ahí va! Oh, loco ¡Duele, loco! Y luego, amigos Y luego esta y ahí Y otro no A ver, a ver, para darte una Eh, no, no Yo no ¿Por qué siempre a mí, loco? ¿Quién me esperó? ¡Oh! ¡Casi duele! ¡Chato! ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¡Eh! Te voy a disparar Te voy a disparar Te voy a disparar Te voy a disparar ¡Eh, no va, Dani! ¿Qué viene, Dani? ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos, perro! ¡Arriba las manos, perro! De llorar, te quedé pánico ¡Eh, ya! ¡Si duele esa cosa! ¿Por qué viene conmigo? ¡Ah! Ya están teniendo Ya te ayudan, ya te ayudan ¡Sí, amigo! ¡Ah! 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 ¡A las órdenes! ¡A las órdenes! ¡A las órdenes! ¡Esta esa está en grande! ¡Está bien pesada, loco! ¿Tampoco así? ¡Sí! ¡A las órdenes! ¡Qué pedo, papu! ¡No mete muy grande eso! ¡What! ¡Meh! ¡Qué pedo, mijo! ¿Qué, mijo? ¿Qué, mijo? ¿Ira la bala convencional? ¿Ira la mega? ¿Así, para que pesen más, va? ¿Está en ganas de espalda? No, nada, nada ¿Qué? ¡No! ¡Oh, tu nascas, rico! Este va a atreitar uno para quitar el cargador ¡Oh, por qué! ¡Oh, por qué! ¡Oh, por qué! ¿Ey? ¡Le falta otra pieza a la mira! ¡Oh, papu! ¡Esta viene con código para game pass! ¡Un skin deforme! ¡Oh, pie! A ver cárgalo amigo, cárgalo ¿Qué es eso? Ponte Bueno de lejos Ese sí de lejos Y acuéstate A ver A ver, hasta me voy a acostar Ahí quédate papu Espérate, espérate, me quito la silla Para que sea un franco verde Ahí papu Bueno, levantate la camisa A ver, volte, volte Mira, mira, mira Cómo se carga Ponte, ponte, ponte ¿Qué es loco? Hasta se oye cómo voy a elegir Ven a mí, a una yuna Si oye ¿Qué? Una yuna, a una yuna Oh, para que oye, mijo ¿Papu, puede bailar papu? Sí, le doy una A ver ¿Está bueno? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Oh, Dios ¡Oh, Dios! Pues watch nada más, amigos Este es el equipo que nos andamos manejando ahorita Este... Ahí nada más Todo bien para estar empezando En esto de los videos Con estas... Con estos juguetes Con estos juguetes, amigos Con las nerfs Con las nerfs Este... Pues la neta, ahorita Pues todas están en función Todas están en función Menos en esta que se rompió de acá Y esta es de pilas Y ya todas es de recargable Todas están en función ¿Quieres ver? No, ahorita, ahorita ¿Quién se cree que él lo patrocinó en Nerf? Sí, Nerf Nerf Una patrocinadita Cabas, ¿sí o no? Sí, mucho Qué producto de él Bueno, pues nada, amigos Hasta aquí Hasta aquí vamos a dejar este video Espero y de verdad Que les haya gustado Les haya hecho pasar un buen rato No, mijo No me vas a saltar un tiro Y no, mijo Espero y de verdad Que les haya gustado Les haya hecho pasar un buen rato, amigos Revienten ese botón de likes Para más contenido como este Para seguir comprando más Más armas de estas La neta es que hay Hay un montón, amigos Pero revienten ese botón de likes Para comprar más Y pues para seguir haciendo las guerras Y todo eso es papay Así que pues ya saben, amigos Yo me voy a despedir Yo soy Danny Universe Y esto no es un adiós Es un hasta la próxima Ejo ¡Chao! ¡Chao!